Buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy jueves 24 de marzo del año 2022. Les saludamos desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Recuerden que en www.noticiasnbc.com ustedes encuentran información actualizada a las 24 horas del día. Hoy 24 de marzo se celebra el Día del Locutor Colombiano. Desde Noticias NBC enviamos un saludo a la muy especial a todos los locutores quienes con el poder de sus voces informan, entretienen y acompañan a miles de personas. Saludo para todos y felicidades hoy en el Día del Locutor. Aquí están nuestros titulares. Con la declaratoria de la calamidad pública, el Valle del Cauca busca poder atender a los miles de damnificados que ha dejado la ola invernal. Presidente Iván Duque se comprometió a terminar obras de infraestructura en el departamento antes de que termine su mandato. Envían a la cárcel a guardián cartagüeño que habría participado en la fuga de alias Matamba. Desde Obando, autoridades hacen llamado al Gobierno Nacional por la Seguridad del Norte del Valle. A las 4 de esta tarde serán las exequias del exalcalde de la ciudad, Jorge Agrado Bueno. Ampliamos las noticias. Con la declaratoria de la calamidad pública, el departamento del Valle del Cauca espera gestionar mayores recursos para atender a los damnificados que ha dejado hasta el momento la ola invernal. Con el propósito de poder gestionar maquinaria y ayudas humanitarias para atender a las familias damnificadas por la actual temporada invernal, el Gobierno Departamental acaba de decretar la calamidad pública en el Valle del Cauca, medida que le permite atender las emergencias generadas por las lluvias en casi todos los municipios del departamento. El Salvador afirmó la declaratoria de calamidad pública al departamento, tras la recomendación que le hizo el Consejo Departamental de Dirección de Riesgo. Esto conlleva a que sigamos actuando rápidamente con los municipios, con las necesidades que se están presentando en este invierno o inicio de la temporada más alta de lluvias que durará aproximadamente hasta el mes de junio, de acuerdo al IDEAM. De esta manera se podrá contar con más maquinaria amarilla que permita destaponar las vías que se han visto afectadas por deslizamiento de tierra, así como gestionar ayudas humanitarias para las miles de familias damnificadas, especialmente por las crecientes de los ríos y quebradas. Esto nos permite tener maquinaria amarilla en varios municipios, especialmente para el tema de los movimientos en masa y desformatación de ríos y quebradas. Igualmente estamos ayudando a los municipios con los quiso humanitario para aquellas viviendas que han sido afectadas por el desbordamiento de ríos o quebradas o en algunos casos por colapso de alcantarillado. Entre los municipios con maquinaria amarilla y los municipios que se han entregado quiso humanitarios, hay unos 26, 27 municipios que ya tienen por parte de la señora gobernadora las ayudas necesarias. Las lluvias han continuado en algunos sectores del departamento donde se siguen presentando emergencias. Hubo fuertes lluvias, especialmente en el desbordamiento ayer del río Itaco, donde seis familias fueron afectadas por dicho río, los cuales ninguna tuvo pérdida de enceres y mucho menos de vidas. Se está mirando también igualmente dos situaciones que se presentaron en el municipio de Sevilla, dos movimientos en masa que han afectado algunas viviendas. Estamos esperando el segundo reporte de las viviendas y hay necesidad de evacuar las personas. Eso sí nos lo dirá directamente Sevilla y así mirar la clase de ayuda que el departamento pueda entrar a presentar. De acuerdo con el IDEAN, la actual temporada de lluvias como consecuencia del fenómeno de la niña se extenderá por lo menos hasta mediados del año. El presidente Iván Duque Márquez durante su visita ayer al departamento del Valle del Cauca se comprometió a terminar obras grandes de infraestructura en las cuales trabaja el departamento del Valle del Cauca, entre ellas la terminación de la doble calzada Buga Buenaventura, el dragado del puerto de Buenaventura y las vías del Samán que beneficiarán al norte del departamento. Con el compromiso de asegurar los recursos y adelantar la licitación para culminar la vía Buga Buenaventura antes de que termine su periodo, reanudar el proceso de la vía Mulaló Lobo-Guerrero y llevar a cabo el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura, el presidente Iván Duque durante su visita al departamento respondió al llamado de la gobernadora Clara Lurroldán, la bancada de congresistas y los gremios de la región para avanzar en los proyectos estratégicos para la conectividad y competitividad del departamento. Y hoy, la única que falta por cumplir, me dijo de venida en el avión, no me voy sin poner la primera piedra para terminar la vía Buga Buenaventura, que es una vía que llevamos más de 10 años esperando en el Valle del Cauca. Durante el encuentro Construyendo País Desarrollado en Pravera, el jefe de gobierno ratificó su compromiso con el valle y habló de la conectividad vial y el dragado del puerto de Buenaventura. Tenemos las vías del Samán, que tienen que ver mucho con este departamento, pero hay otras claritas, que aunque no se mencionan todos los días, también tienen conexión con el Pacífico. Pacífico 1, 2 y 3 serán entregados en este gobierno. Y no me dejen por fuera lo que ha sido el cruce de la cordillera central, que también beneficia a esta región, ese cruce entre Cajamarca y Calarcá, incluyendo el túnel de la línea, que son 33 kilómetros de doble calzadas, 25 viaductos, más de 25 túneles, dos intercambiadores y una obra anhelada por casi un siglo. Pero aparte de eso, nosotros estamos avanzando ya en un tema que nos queda pendiente de consulta previa para que tengamos el dragado de profundidad de Buenaventura. Ya estamos avanzando con el dragado de mantenimiento. También el presidente nos ayudó a desentrabar muchos temas que habían en el dragado de Buenaventura, porque lo vamos a tener a 16 metros, presidente. Nosotros no podemos estar por debajo de los puertos vecinos y tenemos que hacer todo ese esfuerzo para que nuestro dragado cumpla con las especificaciones y podamos competir con quienes tienen puerto y son vecinos nuestros. Estas obras de gran envergadura y que beneficiarán a casi todos los vallecaucanos ya tienen los recursos asegurados. Y ahora un recorrido por otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al guardián del INPEC, Milton Nibardo Jiménez Arboleda, quien habría participado en la fuga de Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba, de la cárcel La Picota, al sur de Bogotá. De acuerdo con el material de prueba, Jiménez Arboleda, natural de la ciudad de Cartago, supuestamente dejó abiertas dos puertas internas y adicionalmente llamó por radio y dio instrucciones para distraer a un auxiliar que estaba en servicio en una de las garitas del penal. En ese sentido, la Fiscalía impuso a Milton Nibardo Jiménez Arboleda los delitos de favorecimiento de la fuga agravada y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. El procesado no aceptó ninguno de ellos. El juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Estamos sitiados por la delincuencia, las bandas de microtráfico y la inseguridad. Hacemos un llamado, un SOS a las autoridades nacionales, al ministro de la Defensa, a la gobernación del Valle del Cauca para que ponga su atención en el municipio de Obando. No damos más con la inseguridad en nuestra región, expresó Nidia Lucero Ospina, alcaldesa municipal de Obando, Valle del Cauca. El llamado obedece al aumento de casos de homicidio, fleteo, extorsión y demás actos criminales en contra de los ciudadanos de esta región, por lo que la mandataria lanzó un SOS a las autoridades departamentales y nacionales. La situación del municipio de Obando es realmente preocupante. Los actos de violencia que se registran en esta localidad han desbordado la capacidad de las autoridades municipales, para lo cual se requiere de mayor presencia de uniformados equipos técnicos de investigación y unidades de inteligencia que permitan la desarticulación de las bandas criminales que se han apropiado de la región, expresó la mandataria. Las comunidades de los barrios afectados por la creciente del río La Vieja siguen recibiendo atención por parte del municipio, no solo con la entrega de ayudas humanitarias, sino también con la limpieza de las zonas más afectadas. Agradecer ante todo al alcalde, Víctor Alfonso Álvarez, por la gestión que realizó aquí en el barrio del Paraíso, teniendo en cuenta toda la problemática en la que vivimos acá el día de la inundación, donde el agua alcanzó a llegar en algunos puntos hasta el techo de las casas. Pues se le agradece ante todo que haya traído el carro, que nos haya podido limpiar las calles, que nos haya hecho el favor de traer también los carros para recoger las basuras y todos los escombros aquí del barrio. Darles los agradecimientos en nombre aquí de nuestra comunidad y de la Asuntos de Acción Comunal, decirle a nuestro alcalde, Víctor Alfonso Álvarez, muchas, muchas gracias por todo ese apoyo, por toda esa logística que hizo aquí en nuestro barrio. Víctima de un infarto, falleció ayer el concejal en ejercicio del municipio de la Unión Norte del Valle, Gustavo Adolfo Oviedo Otero. La muerte del dirigente político se produjo cuando practicaba actividades deportivas y le sobrevino un infarto que acabó de forma inmediata con su vida. Gustavo Adolfo Oviedo Otero hacía parte de la bancada del Partido Cambio Radical en la corporación, posición para la cual había sido elegido con 424 votos. A esta hora es velado en cámara ardiente en el recinto del Consejo Municipal, el cuerpo del exalcalde de Cartago, Jorge Agrado Bueno, fallecido el martes en la noche. Las honras fúnebres están previstas para las 4 de esta tarde en el Templo de San Nicolás y luego será sepultado en el cementerio de la ofrenda. Desde todos los sectores de la ciudad, la familia Agrado sigue recibiendo mensajes de solidaridad por la desaparición del ilustre ciudadano que tanto le entregó a la ciudad. Ya estamos de regreso con más noticias CNBC. El Consejo Municipal de Cartago termina este viernes el periodo extra de sesiones convocado por parte del alcalde para analizar y estudiar tres proyectos de acuerdo. Este viernes concluye el periodo extraordinario de sesiones del Consejo Municipal de Cartago convocado por el Ejecutivo para evacuar tres proyectos de acuerdo importantes para la buena marcha del municipio, como le explica el presidente de la corporación. Uno de ellos es el estatuto tributario con el fin de organizar todo lo que es el cobro de toda su agenda para ampliar ese descuento que el alcalde lo manifestó acá en el Consejo Municipal que todo el año se llevó a un descuento del 10%, así organizando, tiene que pasar aquí por el Consejo para organizar el calendario tributario. Otro de los proyectos es ayudarle al alcalde a continuar con las obras en nuestro municipio para poder adquirir unos lotes que necesita nuestro municipio para el plan de desarrollo, lo cual le estamos dando las facultades. También las facultades para colocar en disposición todos estos predios que están al lado del aeropuerto municipal para poder concertar con los propietarios y los dueños de estos predios para poder adquirir esos lotes para el ampliamiento del aeropuerto. Aquí en el Consejo Municipal seguimos trabajando todos los 17 concejales en pro de la comunidad. El presidente destacó la buena voluntad de todos los concejales por sacar adelante estas iniciativas que favorecerán a todos los ciudadanos. Siempre nosotros, el Consejo Municipal, busca aportar lo que más se pueda desde aquí, desde esta corporación, para que el plan de desarrollo es contigo, Cartago, siga avanzando, se siga proyectando y lo más importante es en beneficio de la comunidad cartagüena. De otro lado, el presidente de la corporación hizo un balance de los resultados electorales del pasado 13 de marzo y se mostró satisfecho con el apoyo de los electores a sus candidatos. Yo me siento muy contento porque acompañé a Cristian Garcés colocándole 1.258 votos y aparte también pertenezco al Grupo de las Buenas Acciones y el candidato que ellos apoyaron como Grupo de las Buenas Acciones también obtuvo más de 2.000 votos. En consecuencia, más de 3.300 votos obtuvo toda la organización y nos sentimos muy contentos y respaldados por esos congresistas. Destacó el liderazgo de los jóvenes que, como él, participaron en las urnas. Hoy en día los jóvenes están tomando los poderes para llegar al Congreso, para llegar a las corporaciones, para llegar a la alcaldía. Contamos también con un alcalde joven en nuestro municipio y la mayoría de concejales jóvenes. Es el momento de que los jóvenes abandonemos todos estos procesos para que así podamos llegar a tener un relevo generacional. Y esa es la invitación que les hago desde aquí en la corporación, a que participemos en política, que sigamos acompañando todos los procesos y los liderazgos de estos jóvenes y a que ustedes los jóvenes se la crean, que es el momento de todos nosotros, respetando la antigüedad, todo lo que han hecho también las personas que nos antecedieron, pero dándole un avance positivo a nuestro municipio y a nuestra región. Finalmente, agradeció al Grupo de las Buenas Acciones por el trabajo realizado durante el proceso electoral. Saludar y agradecerle a todo el Grupo de las Buenas Acciones, a todos esos jóvenes, a todos esos líderes que nos acompañan en estos procesos electorales y que nos acompañan también en todo el trabajo social que venimos realizando en nuestro municipio, porque el Grupo de las Buenas Acciones no solamente es político, sino que también tenemos ese sentido de pertenencia por lo social, por trabajar por la comunidad, por los animales, por todo, en fin, lo que nos atañe como sociedad. Entonces, es un saludo respetuoso, de cariño, de afecto a toda la organización Buenas Acciones. Durante un encuentro ayer en la ciudad de Bogotá, el partido de la U ratificó su compromiso y su apoyo para el candidato presidencial del equipo por Colombia, Federico Gutiérrez. El partido de la U realizó este miércoles su primera reunión de bancada luego de las elecciones del pasado 13 de marzo. Encuentro en el que la directora de la colectividad, Dilian Francisca Toro, presentó los resultados obtenidos en los comicios del 13 de marzo e hizo un llamado a trabajar unidos y a continuar fortaleciendo el trabajo desde y por las regiones, teniendo presente la importancia de escuchar para cambiar. Desde un inicio estuvimos en ese equipo, trabajamos de la mano de cada uno de los candidatos del equipo por Colombia y pues hoy estamos aquí como equipo por Colombia, como partido de la U, diciéndole a Fijo que lo apoyamos. Fue unánime la bancada que le dio su apoyo a Fijo después de escucharle su plan de gobierno porque fue una bancada bastante larga donde Fijo explicó su programa de gobierno y donde nosotros le expresamos también cuáles eran las transformaciones sociales, económicas, ambientales y la paz con enfoque territorial que queríamos para que podamos transformar a Colombia como queremos y lograr ese país justo, equitativo, ese país sin pobreza y sin desigualdades. Para mí es muy importante que lo que logramos consolidar en equipo por Colombia no solo se mantenga sino que se fortalezca. Hemos demostrado que tenemos la capacidad de sumar y yo le agradezco por supuesto ese apoyo al partido de la U en su totalidad. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar por Colombia juntos, unidos y vamos a convocar otros sectores. Como yo no sufro y ni tengo problemas ni sufro de superioridad moral, yo no me creo ni el único ni el mejor. Yo creo que hay gente muy buena en todos los sectores políticos, ideológicos y sociales. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a sacar lo mejor de los colombianos, estén donde estén, y los voy a invitar a que juntos saquemos el país adelante. Federico Gutiérrez recibió de manos de la directora del partido de la U el documento claves para un gobierno democrático en Colombia, el cual contiene una agenda estructurada que contiene varios ejes temáticos fundamentales para trabajar en el próximo gobierno. La unidad de todos los colombianos alrededor de una propuesta, alrededor de un modelo económico, social, ambiental, que para nosotros es fundamental la paz y se lo hemos dicho a FICO con enfoque territorial porque para el partido de la U que somos más regionales y que sabemos que el país se construye desde las regiones y que lo conocemos desde las regiones, pues lógicamente queremos que esa descentralización y esas regiones sea lo más importante en el gobierno de FICO. El candidato presidencial firmó el documento entregado por la líder de la colectividad y se comprometió a articular una agenda programática donde los tres ejes propuestos tengan el protagonismo en su agenda de gobierno. Mire, que Colombia lo que necesita es unidad, es ponernos de acuerdo en lo fundamental, que las discusiones que necesita Colombia hoy no son o izquierda o derecha o centro, sino sentido común. Fortalecer una agenda social para llegar especialmente a quienes más lo necesitan, avanzar sobre una agenda económica de recuperación económica, una agenda de paz en los territorios con enfoque territorial y aquí hemos podido tener un primer encuentro a través de temas programáticos donde nos identificamos, donde fortalecemos el equipo y que vamos a seguir buscando diferentes sectores políticos y sociales para consolidar la propuesta, ganar la presidencia y que le vaya bien a Colombia. Una Colombia alejada de odios, una Colombia alejada de discursos de lucha de clase. Aquí lo que estamos haciendo es unirnos. Aquí no pueden haber posiciones radicales, aquí los únicos enemigos son los violentos y los corruptos. Presentamos a continuación la gobernadora en el norte. Con el fin de alcanzar la sostenibilidad y el mejoramiento de la calidad del agua para el consumo humano en las comunidades rurales del departamento, el gobierno del Valle prioriza a través de la unidad ejecutora de saneamiento Huesvalle el trabajo en el continuo fortalecimiento de los acueductos rurales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Desde el 2018 se ha podido mejorar la calidad del agua en aproximadamente 315 acueductos, beneficiando a 160.000 habitantes de 447 localidades. Se ha visto el cambio porque ya vamos a tomar un agua potable que va a reducir enfermedades para los niños como para los adultos mayores y que va a mejorar una calidad de vida. En el Valle del Cauca, además, el Consejo Departamental de Política Ambiental y Gestión Integral de Recurso Hídrico trabaja en la protección de 10 cuencas prioritarias, lo que ha permitido la siembra de 20.000 árboles y la protección de 325 nacimientos de agua. Por eso, un esfuerzo como es el de mantener, fortalecer y desarrollar esta iniciativa del Consejo de Política en Ambiente y Recursos Hídricos y de mantener la decisión política de la actual gobernadora de la restauración de 10 cuencas prioritarias, es el debe ser de lo que se denomina en Colombia y en el mundo gestión integral del recurso hídrico. Estamos de nuevo con ustedes. Recuerden que en www.noticiasnbc.com ustedes encuentran información actualizada a las 24 horas del día. Hablamos con el concejal de la ciudad de Cartago, Nicolás Sánchez Díaz, quien hace parte también del grupo CEPIS, quien hace un balance de los resultados de las elecciones del pasado 13 de marzo. Satisfecho por los objetivos alcanzados, pero preocupado por la poca participación de los electores, se manifestó el concejal Nicolás Sánchez Díaz del grupo Conciencia Política y Social CEPIS, frente a los resultados del pasado debate electoral donde se hizo la elección del nuevo Congreso de la República. Lamentó el hecho de que en las urnas no se haya visto reflejada la participación de la comunidad, que reclama más oportunidades, pero que no aprovecha estos espacios que otorga la democracia. Lastimosamente perdió la democracia en el sentido de que la gente no salió a votar. Hay mucha gente descontenta, pero que se queda con esa rabia en su corazón, que se queda con esa rabia, con esa rabia en redes sociales y no ejercen ese derecho al voto que es tan importante. Lastimosamente, pues solamente se obtuvo el 43% de las personas que votaron en nuestro municipio y a nivel de país fue una cifra similar. CEPIS fue uno de los grupos políticos de la ciudad que más respaldo logró para sus candidatos al Senado y Cámara. Frente a ese tema, resaltar que nuestro grupo, el Grupo Conciencia Política y Social del cual hago parte, logramos una muy buena votación gracias a los cartagüeños que confiaron y depositaron esa confianza en este importante grupo. Se nota que el trabajo serio de frente a la ciudadanía, trabajando todos los días constantemente con el ejercicio de las diferentes actividades, ha mostrado los resultados y es por esto que hoy tenemos una muy buena votación, más de 2.600 personas que acompañaron a nuestro senador, el doctor Juan Carlos Garcés, un joven que llega a renovar el Congreso de la República y por otra parte en la Cámara de Representantes nuevamente darles ese espaldarazo a la educación, ese espaldarazo a esas personas que hacen verdaderamente su labor democrática y su labor desde el Congreso de la República como es el profesor Jorge Elícer Tamayo que nuevamente vuelve y obtiene la mayor votación del Valle del Cauca. La poca participación de la comunidad en las elecciones la atribuye el concejal a la falta de estructura y compromiso de los propios partidos. Los grupos no tienen esa ideología o esas directrices, esas organizaciones de acompañar solamente a un grupo político, una figura política. En el caso nuestro lo hicimos por medio del partido de la U. Yo hacía parte de una colectividad que perdió la personería jurídica y por esto podía acompañar el partido de la U de frente de la mano de la doctora Ilián Francisca Toro y se logró el objetivo, se logró que nuestro senador fuera el más votado del país por el partido de la U y que nuestro representante de la Cámara fuera nuevamente el más votado por el Valle del Cauca. Finalmente entregó un balance de las extras que viene cumpliendo el Consejo y que terminan este viernes. Estuvimos realizando unas secciones extras en las cuales debatieron varios proyectos de importancia para la ciudad, los proyectos que proyectan a nuestra ciudad hacia el futuro por el tema del aeropuerto, con varios temas de importancia, obras que se tienen que realizar que para el cumplimiento del programa de gobierno del alcalde Víctor Álvarez es Contigo Cartago. El municipio de Cartago avanza en el cumplimiento del programa Mil Árboles por el Buen Vivir. Esta adquirida más reciente se realizó en un sector del Colegio Nacional Académico. Con motivo del Día del Agua y dando cumplimiento al programa Mil Árboles por el Buen Vivir, la alcaldía de Cartago, con el apoyo del Colegio Nacional Académico, realizó en esta institución la siembra de varias especies de árboles con los cuales se contribuirá a la creación y conservación de un ecosistema para mejorar el medioambiente. Estamos en el marco del programa Mil Árboles por el Buen Vivir, haciendo una siembra de árboles ornamentales, árboles frutales, árboles forestales que nos van a ayudar en el Colegio Nacional Académico a tener un pequeño ecosistema nuevo para la ciudad. Son 2.500 metros cuadrados que estamos sembrando, en compañía de los estudiantes de la institución, en el marco también del proceso de gestores ambientales que estamos adelantando con los grados 10 y 11. Este proyecto se está haciendo realidad gracias al apoyo de la Administración Municipal, a través de la Subsecretaría de Ambiente, con el apoyo de otras empresas, no sin antes mencionar al señor rector, a los señores coordinadores, a Ricardo y a Ferney, a Marleni, y especialmente al compromiso que han tenido todos los estudiantes, ya que este es un compromiso de toda la institución en general. Esta actividad no solo sirve como aporte para la conservación y protección del medio ambiente, sino también para que los estudiantes de los grados 10 y 11 cumplan sus horas obligatorias de labor social. Es muy importante resaltar la voluntad de la Administración Municipal a través de las entidades que dependen de ella, para yo haber podido sacar adelante este proyecto, que como les dije, no termina aquí, apenas comienza. El objetivo es que todos se comprometan, que todos se unten y además algo muy importante, que este mismo proyecto dentro de la institución le está dando la oportunidad a los grados 10 y 11 de cumplir las horas de la labor social. La meta de la actual Administración es plantar mil árboles por cada año de gobierno, apostándole así al desarrollo en armonía con el medio ambiente. Gracias por continuar con Noticias NBC. Como parte del taller de fotografía y arte que vienen tomando varios jóvenes de la institución educativa Ramón Martínez Benítez, mañana habrá una importante exposición en el Parque de San Francisco. Como parte de la clausura del taller que sobre arte y fotografía se ha desarrollado con los estudiantes de la institución educativa Ramón Martínez Benítez, impulsado por la Organización Conciencia Política y Social CEPIS, para este viernes a las 4 de la tarde en el Parque de San Francisco está prevista una exposición con los trabajos desarrollados por los jóvenes. Queremos invitarlos para este 25 de marzo a las 4 de la tarde en el Parque de San Francisco, para que asistan a esta exposición de fotografía y arte y cultura que vamos a llevar a cabo. Por supuesto vamos a traer los jóvenes del Colegio Ramón Martínez Benítez, quienes han llevado a cabo un proceso de fotografía durante dos meses y quienes van a hacer muestra de su talento este viernes. Así que esperamos su asistencia y su pronta participación. El taller hace parte de las acciones que se adelantan en beneficio de los jóvenes de la ciudad para encaminarlos en cosas productivas. Bueno, el fin del curso fue sacar a los jóvenes de un espacio vulnerable, pues la mayoría son de barrios de difícil temas sociales, entonces quisimos traerlos a esta institución para poder brindarles un conocimiento sobre fotografía básica y también poderles aportar unos equipos para que ellos tuvieran sus primeras experiencias con el que es el tema de fotografía. Los jóvenes esperan un gran acompañamiento este viernes 25 de marzo en el Parque de San Francisco, donde podrán apreciar los trabajos que realizaron durante el taller. Precisamente estamos en la etapa final del curso, duró ocho encuentros, estamos en el octavo encuentro ya, pues la idea es que ellos tengan una experiencia de lo que es hacer una exposición, de que la gente vea su trabajo, entonces quisimos traerlos a esa experiencia y ya lo que sigue es certificarlos. El certificado lo va a hacer la Casa de la Cultura, porque ellos también son quienes están ofreciendo el taller de fotografía. Así terminamos esta emisión de Noticias CNBC, les agradecemos su compañía y los esperamos con más noticias este viernes a partir de la una. Gracias y una feliz tarde para todos. Gracias.